Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal Noticia Urgente. Nuevamente estamos en vivo. Hace unos minutos atrás habíamos hablado acerca de un video de las ondas magnéticas, el Sol que estaba llegando potente a la Tierra. La tormenta geomagnética que había salido hoy día en la mañana debía mantenernos alertas y se da un terremoto en El Salvador de 6.6, según otros medios 6.8, 6.5 según el USGS, lo cierto es que ha sido potente y se ha sentido, se ha percibido en varios países, no solamente en El Salvador, también en Belize, México, Honduras, Guatemala, varios países pudieron percibir este movimiento potente. Lo advertimos en el video, zonas de Centroamérica alerta y nuevamente se da la advertencia que entregamos, igual como lo hicimos con Chile y Argentina hace unos días atrás, se vuelve a dar entonces la actividad sísmica potente en la zona de la costa de El Salvador. Por lo tanto la situación es bien preocupante con lo que está ocurriendo sísmicamente. Hemos estado alertando acerca de lo que sucede a nivel global. La actividad está fuerte, se han caído algunas cosas, he mirado algunos videos rápidamente, de hecho me encontraba en otra zona, tuve que volver rápidamente para acá para entregar la información, llegar rápidamente a la casa para poder llevarles la noticia porque creo que era muy importante y acá estoy como siempre entregándoles noticias de lo que está sucediendo. Aprovecho de saludar a la gente que se viene incorporando desde El Salvador, muy fuerte nos comenta Rebeca Valencia en este minuto, ya voy a leer los comentarios, si muy fuerte en El Salvador dice Gloria Izquierdo, es interesante lo que nos van comentando acá, lo sintieron también en México, muchas personas en México decían que fue fuerte, en varios lugares parece fue bastante potente, así que estamos entregándoles las noticias minuto a minuto con lo que está sucediendo, te hablábamos de las tormentas geomagnéticas, dimos la alerta para la zona de Centroamérica, justamente la zona costera como lo dijimos se estremece, así que atención con lo que está sucediendo, estamos en vivo y en directo compartiendo con ustedes las noticias, vamos a ir revisando inmediatamente las redes sociales, que nos dicen las redes sociales, en este minuto 6.5 se sintió en Nicaragua, van comentando a través de los programas, 6.5 según el USGS, aparecen los primeros videos, veamos, increíble, cómo revientan ahí los postes, estamos en vivo y en directo, son entonces sentido ahí en varios lugares, como ustedes ven, se remesió El Salvador este día de hoy, la zona de la costa, este 18 de julio, epicentro a 40 kilómetros de Jucuarán, Jucuarán, El Salvador, a una profundidad de 51 kilómetros, según informó el Ministerio de Medio Ambiente, ha mostrado imágenes ahí de lo que ha ocurrido, como ustedes ven, entonces tenemos algunos daños en mercaderías, todavía no se sabe de daños estructurales, esperamos que no, pero si se han caído bastantes cosas, fue en el mar, este potente terremoto en la zona del océano, así que estamos atentos a lo que está sucediendo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del Salvador, está entonces comentando que este día de hoy, se generó entonces este movimiento 6.8, a las 6.22 minutos horario del Salvador, 6.22 minutos 6.8, según algunos medios, pero han ido modificando la magnitud, de hecho acá hablan de un 6.1, en otros de un 6.5, en el USGS, ahí está pendiente, como ustedes se dan cuenta bastante fuerte eso fue tremendo KL, muy acertado así es como les comenté la zona de Centroamérica se iba a mover se sintió en Guatemala dice Alcira similar a lo que sentimos en el 2001 leyendo los comentarios de ustedes no hay alerta de tsunami afortunadamente, así que tranquilidad no hay alerta de tsunami según las autoridades según lo que informa también el servicio sismológico de Estados Unidos, no habría alerta de tsunami, si posiblemente pueden haber algunos daños menores tal vez o algunos daños en la infraestructura recordamos que se había movido recientemente Jalisco con un 5.6 en la zona costera también y la zona de México en San Juan 4.1 como había planteado, había que estar atentos a la actividad sísmica que se está desarrollando en estos lugares vayan compartiendo el video para que más gente se informe de lo que está sucediendo se sintió súper fuerte en El Salvador comenta Ana y los videos que van apareciendo ya entonces como ustedes ven fuerte sacudón y eso que fue en la zona costera zona costera se genera este movimiento se ve fuerte dice Jacqueline K.L. siempre nos informa de todo bendiciones desde México nos dice Jackie fue muy fuerte vivo cerca de Jucuarán dice ahí Luz claro donde fue el epicentro me imagino que lo sentiste potente ahí nos comentaban entonces desde el epicentro de la zona Luz acá en Nicaragua se sintió muy fuerte dice Alba como dijimos varios lugares de Centroamérica sintieron el movimiento no paraba de temblar acá en El Salvador dice UDP así lo sentí bueno en varios videos nosotros estuvimos comunicándoles acerca de lo sucedido ahí que me preocupa mucho las costas del Salvador vengo tiempo avisando que incluso puede venir algo mayor para esa zona porque hay que estar pendientes de lo que allí sucede es un área que se está dando una actividad sísmica muy muy alta por lo mismo estar pendientes de lo que sucede en El Salvador vamos a estar muy atentos de lo que se está generando es probable que se venga para Chile dice ahí Janet desde Curacaví bueno vamos a analizar después con el mapa la zona que se va a generar la energía más o menos donde va a migrar esto por ahora vamos a revisar primero la situación que se está generando acá y con los daños que se ven en supermercados hasta este momento daños estructurales grandes no se ven sin embargo hay algunos videos que se ven algunas murallas caídas se cayeron algunas tejas como se observa felicitaciones por el excelente trabajo nos comentan por acá Rocío dejen su poderosa like como dice Miriam aquí en Nicaragua se sintió muy fuerte nos comenta Katia tenemos entonces este minuto de un potente terremoto que se ha generado en El Salvador intenso entonces la actividad que se está desarrollando lo habíamos avisado de que tenían que estar atentos de lo que está sucediendo 6.8 en la costa de Usulután es lo que se comenta en las redes se mantiene entonces no hay advertencia de tsunami para el sector fuerte sismo en San Juan no nuevo terremoto 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 video anterior incluso lo nombramos también estamos entregando la noticia de lo que ha pasado en este momento 6.8 según reportan algunos medios ahí está la zona para que ustedes se ubiquen en el mapa zona costera se habría generado el 6.5 a 69 kilómetros de profundidad este terremoto coincidiendo también como estaba mencionando en el video anterior que hicimos con las llamaradas solares video anterior estuvimos hablando acerca de estas llamaradas que están llegando a nuestro planeta llamaradas que están siendo potentes que va a llegar el 20 y son muchas veces las que aumentan la cantidad de sismos que se generan por eso debemos estar alertas Erika nos dice bendiciones KL gracias por tenernos informados soy del salvador y el epicentro fue en la costa de Usulatán dice acá Queen efectivamente como hemos dicho hemos dado los reportes que se han ido entregando según el USGS Intipucá bueno según otros medios Usulán como dicen pero estamos acá nosotros llevándole las noticias minuto a minuto con lo que ha pasado entonces en la zona estoy revisando también la actividad en general para ir entregándoles información a ustedes de lo que ha pasado con este terremoto un terremoto bastante fuerte percibido en muchos lugares y que a muchos les causó susto dicen que fue bastante extenso el movimiento muchas personas dicen que fue bastante bastante largo el sismo que pudieron sentir y percibir en el sector objetos caídos en lo más que están reportando hasta ahora vayan suscribiéndose al canal ahí nos pueden ir comentando acerca de lo que está pasando se ha ido entregando a través de los medios de comunicación entonces las alertas que se han ido entregando aprovechen de dejar su like es muy importante que nos apoyen como canal ya que somos un medio independiente que te está entregando información minuto a minuto ahí se genera entonces la actividad estar pendientes 6.8 6.5 son los diferentes magnitudes que se están entregando hasta ahora van apareciendo entonces nuevas informaciones ya aparecen las noticias el video más recurrente es el del supermercado el que más se está mostrando en este minuto en las redes sentido fuertemente en Centroamérica el alerta entonces también ahí ha entregado la información sacudida potente entregándote las noticias las informaciones de lo que está pasando nosotros dándote la noticia el minuto de lo que está sucediendo ahora es importante la información siempre estamos día a día contándole a ustedes lo que está sucediendo con esta alta actividad sísmica que se viene desarrollando a estar atentos atentos con la situación que se vive vamos a ir revisando también los mapas para que ustedes vean la activación que se está generando en este minuto y a estar muy muy alertas porque la actividad es alta la simicidad sigue siendo potente en muchos lugares y debemos mantenernos atentos así que estamos nosotros día a día llevándole las noticias contándole un poco a ustedes lo que está sucediendo a nivel general con esta alta actividad que se viene dando hace un tiempo así que estamos vigilantes por todo esto que está pasando en este minuto tenemos la actividad que se está desarrollando actividad desarrollándose en estas zonas hay que estar muy atentos con lo que puede ocurrir entonces con esta actividad sísmica muy probablemente tengamos nuevos epicentros hacia estas zonas a estar pendientes ahí en esos sectores que estoy marcando son zonas que debemos tomar en cuenta Indonesia Filipina Taiwán en todas esas áreas estar pendientes con esta actividad que se ha ido desarrollando entonces con este sismo y también por supuesto tenemos un área que es el segundo escenario que se puede generar que es en esa región por lo tanto atención en esas zonas que he nombrado en este minuto es donde se puede dar la actividad sísmica respecto a lo que está sucediendo con El Salvador ahora lo que me preocupa de El Salvador y de estas zonas tanto México como las zonas que están acá en Centroamérica son zonas que deben estar muy alertas como hemos dicho zonas costeras se están moviendo demasiado este puede ser el aviso de un terremoto incluso mayor por lo mismo debemos estar cautos ya empieza el enjambre de sismos de las réplicas a estar pendiente importante entonces entender que esto puede ser el aviso de algo mayor para estas costas hace tiempo que viene mostrando una alta actividad la zona de El Salvador por lo mismo creo que debemos monitorear muy bien esta zona y estar pendientes porque se puede generar una activación mayor de la zona así que estar atentos con lo que está ocurriendo en este sector con lo que ocurre en este minuto sigo leyendo algunos comentarios ya más de años que estamos juntos dice Tita Muñoz Morales acá comentando nuestros amigos que son miembros del canal por supuesto también están en el chat en vivo ustedes también pueden hacerse miembros en el botón join o unirse así nos apoyan ya que somos un medio totalmente independiente que les puede ir entregando las noticias minuto a minuto de lo que está pasando importante entonces la información que te llevamos día a día acá en el canal dándote la noticia contándote un poco lo que está pasando en la zona del salvador noticia en desarrollo aún recuerden que esto acaba de ocurrir por lo tanto es una noticia aún en desarrollo falta más información que se va a ir recogiendo a través de que pasen las horas pero en este minuto falta aún más información que se entregue recordamos que fue entonces en Usulutuan allí en el salvador se habría generado este movimiento este día 18 a las 6 con 22 minutos se habría sacudido centroamérica centroamérica siendo sacudida entonces por este fuerte movimiento seguimos nosotros acá en directo contándoles lo que está pasando nicaragua el salvador algunos otros países también pudieron percibir el movimiento que fue bastante bastante potente entonces tenemos que no hay alerta de tsunami producto de este sismo no se ha generado una alerta de tsunami nosotros nosotros como siempre llevándote la información y contándote lo que está sucediendo minuto a minuto estamos en vivo y en directo para darte la noticia para contarte lo que está sucediendo estamos entonces avisándoles de la situación se descarta un tsunami para las costas de todas formas debemos estar pendiente con la actividad sísmica que se está desarrollando en este minuto en la zona del salvador habíamos hablado de la activación solar de todo lo que está ocurriendo sísmicamente en el lugar de las nubes que están apareciendo que el sol está muy fuerte y está generando también una actividad importante a nivel planetario estamos viviendo una situación de elevación de los sismos que están siendo sacudidas en muchos lugares por lo tanto debemos mantenernos ahí al tanto de lo que ocurre nosotros como siempre avisándoles de lo que se está generando de la actividad en general que se vive que es muy importante que vamos revisando entonces lo que sucede también con estas llamaradas fíjense que estamos en una situación extrema y que la gente ya empieza a preocuparse con esto que está sucediendo en este minuto voy a leer algunos comentarios de nuestros amigos en el chat en vivo a ver que nos dicen hacia dónde migraría la onda sísmica bueno Miriam lo acabamos de explicar ahí con el mapa hacia dónde va a ir así que vayan chequeando vayan revisando lo que hemos dicho para que ustedes estén al tanto así que estamos nosotros informándoles minuto a minuto de esta situación en el Salvador en la zona costera se mueve la zona costera del Salvador así que terremoto en el Salvador como dicen algunos tweets por ahí seguimos revisando las imágenes que van apareciendo 6.8 según algunas informaciones muy potente lo que se está viviendo terremoto entonces que sacude las costas y la gente lo percibió en muchos lugares fíjense que ya aparecen algunos daños sufrió graves daños en el sexto nivel luego del terremoto 6.8 la torre judicial en la ciudad San Miguel la torre judicial sufrió algunos daños según algunas informaciones que se están entregando en este minuto ahí tenemos entonces algunos daños en la zona de San Miguel están comentando a través de los tweets gracias por la información nos comenta aquí Vilma saludos de Ecuador nos dice Luis se sintió fuerte en Managua dice Claudia nosotros seguimos informándote de lo que está ocurriendo de la actividad sísmica se ha sacudido entonces potente El Salvador hola KL desde Bariloche nos comenta ahí Javo desde Costa Rica Galius también nos está comentando terremoto entonces en El Salvador tal como se lo dijimos a estar pendientes a estar atentos de lo que ha ocurrido a las 6 con 22 minutos y repito a 69 kilómetros de profundidad aparece en amarillo quiere decir que si puede haber alguna algún daño así que estar atentos en realidad este terremoto se sintió de 7 grados dice DART claro mucha gente dice que lo sintió y lo percibió mucho más fuerte de lo que se ha comentado por lo tanto tenemos entonces una situación fuerte en El Salvador y las zonas de Centroamérica en las costas de Centroamérica ya que fue percibido por varios países estamos chuta otro terremoto más dice acá Viviana si mucha actividad muchos movimientos que se han ido generando vayan compartiendo el video para que más gente se informe de lo que está pasando más gente se entere de todo esto que está ocurriendo porque nosotros estamos avisando y dando las alertas y El Salvador debe seguir con la alerta muy elevada igual que México debe estar muy alerta en México se está generando una situación crítica y en todas las costas de Centroamérica y también incluyendo México deben estar pendientes de la situación sísmica que se viene generando hace un tiempo atrás así que los mexicanos atentos las llamaradas solares del día de hoy salieron potentes el día anterior también llegaron llamaradas solares por lo tanto se está activando el cinturón de manera potente mucha actividad sísmica hay mucha coincidencia con las llamaradas solares y los terremotos y estamos revisando todo esto como ustedes ven las situaciones extremas en cuanto a lo que se viene con el sol vean el video anterior hay una alerta que es muy importante a nivel mundial lo que está sucediendo puede ser muy grave hemos entregado la advertencia el video anterior justamente di la alerta para Centroamérica que se preparara la zona costera y se da en El Salvador en la zona costera El Salvador zona que habíamos avisado hace un tiempo atrás que es un área que se está juntando mucha energía justamente allí y hemos estado dando las alertas así que estén siguiéndonos síganos para que se mantengan preparados porque estamos siempre entregando advertencias porque hacemos un seguimiento constante de la actividad sísmica de los enjambres del desarrollo sísmico que se va dando en un país en otro país por eso lo mantenemos en alerta porque seguimos día a día y todos los días lo que ocurre con los sísmos para informarles a ustedes si se preparen en cuanto vemos que pueda haber algo que se genere algún movimiento potente así que estamos siempre entregándoles las advertencias gracias KL se les agradece de corazón dice UDP estamos orando en Costa Rica dice Ruth wow casi 7 dice Jacqueline bueno lo bajaron a 6.5 6.8 se habla en algunos medios fue bajado a 6.5 ha sido una situación fuerte como ustedes ven tenemos ahí la potencia del movimiento mucha gente pudo percibir el sismo que ha sacudido el salvador 6.7 6.8 depende de los medios en la magnitud que le han entregado lo cierto es que si se movió con fuerza ahí se mueve y la gente empieza a abandonar el lugar como ustedes se dan cuenta entonces sismo potente vayan compartiendo las redes sociales para que más gente se informe de lo que está sucediendo nosotros como siempre dándole la noticia la información de esta gran sacudida sacudida que se ha generado entonces ahí en el salvador como ustedes ven nosotros dándote la noticia contándote lo que está pasando no no está cerca de chile el salvador para ahí que pregunta neca saludos desde el salvador se sintió fuerte como de 7 grados dice guadalupe varias personas no han dicho lo mismo que lo sintieron como de 7 grados fue un monstruo dice udp lo sintió bastante fuerte gracias gracias te felicito por tu excelente trabajo dice yolanda muchas gracias yolanda y nosotros dándole las noticias contándole a ustedes lo que sucede ya van varias réplicas de este terremoto que puede ser el que anuncia otro mayor así que ahí en el salvador alertas y atentos a que pasen los días a ver cómo se va desarrollando la actividad sísmica para que veamos si la situación puede variar o se va a generar algo mayor en la zona a estar atentos pero la zona de centroamérica yo creo que espera algo mucho mayor porque ya hace tiempo viene mostrando estos 6 6.6 y ahora un potente 6.6 que se sintió en muchos lugares en otras oportunidades los 6.5 6.2 no se sintieron mucha gente decía ni siquiera tembló porque no lo percibieron pero fueron en las costas esta vez el sismo de la costa si fue percibido en tierra y fuerte réplica de 3.6 dice agua si van varias réplicas ya en Nicaragua chinandega fuerte nos comenta aquí Juan Sandoval estamos contándole a ustedes lo que pasa y la gente acá en el chat en vivo opinando de lo que está ocurriendo gracias que a él son únicos gracias por su información dice Fátima cobramos por el salvador dice Leonardo muy fuerte aquí en Metalio son sonates el agua de la pileta se tiró 6.8 dice acá Heidi sigo leyendo entonces a nuestros amigos que están opinando desde el salvador desde Centroamérica y muchos otros países que nos están acompañando también en este minuto gracias que a él son excelentes en ofrecer al mundo las noticias con gran seriedad y veracidad dice Rosa Torres gracias gracias por mantenernos informados nos dice ahí Etel Mariela nos saluda desde Uruguay mochila lista Edwin Alvarado así es la mochila de emergencia lista y preparada lo habíamos dicho en el video anterior mantengan la mochila lista preparada tengan sus linternas baterías el dinero en efectivo botiquín todo lo necesario para poder salvarse en caso de alguna situación alimentos que duren para tres días por lo menos también por eso se le llama la mochila de las 72 horas tendrá que ver algo con lo de los animales varados dice Alcira Sosa bueno es que los animales aparecieron para las otras costas para en este caso fue para Escocia en la otra zona del océano por lo tanto si estamos revisando que hay una situación crítica en la zona del Salvador por la gran cantidad de sismos que se están generando allí y más bien por las llamaradas solares que están llegando que como dije van a incrementar la actividad sísmica en estos días y comenzó justamente hoy las llamaradas solares empezaron el 11 a llegar fuerte llegaron el día 14 se extendió la actividad sísmica ahora el día 18 salió otra en la mañana una muy grande muy gigantesca M6 hablamos en el video anterior para que chequeen la información y realmente avisamos que se venía actividad fuerte en estos días y ya comenzó con un 6-6 potente en El Salvador leyendo entonces a nuestros amigos con lo que está ocurriendo en este minuto las informaciones están en desarrollo aún la información en los medios de noticias es algo escasa voy a tratar de ver si hay algún nuevo reporte a través de los medios de noticias si es que algo aparece pero hasta el momento al parecer siguen las mismas de siempre no hay un mayor cambio en lo que ha ocurrido se habla de que la intensidad fue muy fuerte que se sacudió El Salvador durante este día martes que diversos usuarios compartieron a través de las redes sociales los supermercados con objetos caídos se habla de un 6-7 las sistemas de alerta informan de un terremoto de magnitud aproximado a 6-6 en cuyo epicentro fue a 40 kilómetros de Jucuarán municipio de El Salvador se sintió en Centroamérica y México es lo que se reporta a través de los medios y la gente que ha compartido ahí algunos videos se han provocado algunos desprendimientos de varias rocas en la colonia Santa Lucía en Yopango El Salvador es lo que se está reportando voy a tratar de compartir por acá a ver si es que puedo denme un segundito para ver si les puedo compartir algunos de los videos que están apareciendo caída de rocas es lo que reportan para esas zonas como ustedes ven es lo que se está informando tenemos la noticia en directo de lo que está ocurriendo acá también tenemos imágenes algunos videos que van circulando a través de las redes sociales fíjense ahí como salen las chispas se dan cuenta en la zona de los cables saliendo chispas ahí vemos entonces los videos que están circulando a través de las redes sociales ahí estoy mostrando que aparecen algunos en varias noticias se dan cuenta es el momento entonces en que se ha ido sacudiendo sacudiendo estamos acá en directo llevándote la información por esto que se está desarrollando entonces en la zona del salvador las llamaradas solares potentes y está revisando todo recuerden que se han movido las zonas de chile se movió el día de hoy lo que es Valparaíso se movió México México debemos estar pendientes de la actividad general que se está desarrollando falla San Ramón muy activa en Europa se movió Rumania con un 4.0 entonces debemos monitorear lo que se está generando en este minuto estamos con una activación alta en cuanto a la alta sismicidad que hemos recibido últimamente los sismos están potentes y preocupa un poco la situación a nivel global ya que el cinturón de fuego se viene moviendo muy duro estos últimos días y nosotros acá contándole a ustedes un poco lo que está pasando contándole la situación sísmica que se vive a nivel general pidiéndote que compartas el video que dejes tu comentario tu opinión acá en el chat en vivo estoy leyendo a nuestros amigos y por supuesto a estar pendientes con la cantidad de réplicas que se están desarrollando en el lugar la zona ya está registrando varias réplicas en la zona del salvador 3.4 tenemos varias réplicas que se han ido dando en este minuto se sintió fuerte el sismo gracias por estar pendientes dicen acá nuestros amigos Héctor Miranda para Ecuador dice Rosa Torres si puede llegar bueno Ecuador recuerden que está con una activación en las zonas fronterizas con Perú ahí deben estar muy pendientes y muy atentos cualquier información de último minuto acá en KL siempre vamos a estar avisando como dice Edwin así que estamos nosotros contándole a ustedes un poco de todo esto que está sucediendo en vivo y en directo dándote la noticia y pidiéndote que compartas los videos que compartas la información ya que la situación es bien extrema con lo que se vive así que por favor compartan y ya nos vemos con más noticias y vean el video anterior está muy interesante es una información que requiere que se necesita más bien que lo vean porque es de carácter mundial revisen la información anterior y ya nos veremos entonces un abrazo grande a la gente de El Salvador mantener la calma la mochila de emergencia atenta y mantenerse vigilantes atentos un abrazo muy grande a toda la familia KL suscríbanse al canal y si pueden háganse miembros así apoyan los canales independientes ya que estamos día a día llevándote las noticias